La guayaba es un fruto originario de América Central y del Sur, también conocida como guayabo, guara, arrayana y luma. La guayaba proviene del árbol llamado guayabo, su nombre científico es obsidium guajaba y pertenece a la familia del mirto. Existe una gran variedad de formas y tamaños de la guayaba, pero sin duda alguna el aroma que exhala cuando alcanza su madurez es lo que más nos atrae. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la guayaba se cultiva en todas las zonas tropicales y subtropicales y es uno de los cultivos frutales más importantes de México. En el 2021, el estado de Michoacán fue el líder productor de este fruto, cuyo valor de cosecha superó los 760 millones de pesos, le siguieron Aguascalientes y Zacatecas con cosechas que superaron los 558 millones de pesos y los 209 millones de pesos respectivamente. La guayaba se consume en fresco en conservas como jaleas y mermeladas, miel, en jugos, vinos y bebidas refrescantes. Este fruto nos aporta una gran cantidad de beneficios para la salud, entre los que podemos señalar su alto contenido de vitamina C. Por ello, es considerada como la reina entre las frutas cítricas al proveer 223 miligramos por cada 100 gramos. También es rica en vitamina A, E, T12, hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo. Gracias a su alto contenido en fibra dietética, estimula los movimientos intestinales y mejora la digestión. La fibra de la guayaba también actúa reduciendo los niveles de azúcar en la sangre, por lo cual es muy recomendada para el consumo habitual en la dieta de pacientes con diabetes. La guayaba provee un delicioso aroma y sabor que la hacen uno de los ingredientes estrella del ponche de frutas, bebida tradicional en las fiestas decembrinas mexicanas que generalmente se consume muy caliente y que reconforta el cuerpo en la época invernal.